Ahí estamos, ahí estamos charlando con, bueno, un tema realmente importante con Carmiña, sobre cómo es ser padre en estos tiempos tan modernos. Sí, yo me tengo que controlar con usted, pero... Cortate bien, Carmiña. Sí, voy a... ya. ¿Qué significa ser papá? Significa que ya tengo desventaja de entrada, pero con el... rápidamente, con las noches, con los días que siguen, ¿qué tengo que cuidar? Primero, a partir de ese momento, el momento en que mi hijo nace, tengo que dedicarle tiempo de calidad. Lo que sea. ¿Qué significa tiempo de calidad? Compartir cosas que solo yo sé. Le puedo enseñar a bailar. Puedo bailar cuando está bebé. Puedo cantarle cuando está bebé. Puedo contarle historias cuando está bebé. No te preocupes que no te las entienda y que le diga gugu, pero te está escuchando y está grabando. Tiene un subconsciente y ese subconsciente se está grabando. Segundo, dale seguridad, dale estabilidad. El papá, el hombre, el varón, por alguna razón en la psique de la familia, representa estructura, representa resguardo, representa compañía, representa fortaleza. No quiere decir que en las casas, en las familias donde no existe un papá, donde no hay un varón, no hay nada de eso. Las mujeres podemos suplir eso perfectamente, pero jugando distintos roles. De todas maneras, hoy es el papá, no vamos a hablar de las mamás, vamos a hablar de los papás. Entonces, el papá representa todo eso. ¿Cómo lo hace? Por favor, papás, cuando sus hijitos pequeños estén empezando a crecer, no pretendan que la mamá sea la mala, que la mamá corrija, mira lo que hizo, asuman la responsabilidad, por un lado, y por otro lado, no tengan miedo de ser cariñosos. Fíjense que a nosotros, a las personas, a los latinos, somos afectivos, pero los varones no son tan afectivos. Porque te dicen, no, los hombrecitos no lloran. No lloran, no son de dar cariño. Los hombres no lloran, eso es lo peor que le voy a dar. Claro, claro, o jugar con tu hija o mujer como si fuese una compañera, o a las muñecas, a la cocina, lo que sea. O no te pongas la polera rosada, o sea, ¿qué le estamos enseñando? No son macanas, o sea, y tampoco se juega con las niñas con muñeca, ni con tacita. Si quieren pelota, juegan con pelota. Si quieren puñetes, juegan, trenes, puñetes, lo que haya, lo que sea. ¿Ves, Andreita? ¿Ves? Cuando te pego es por eso. Ese carrito, devolverle a tu hermanito porque no es para niñas. No, no existe. Esas cosas no existen. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde vemos mujeres tractoristas, mecánicas, donde vemos, estamos viendo, entonces, nuestros hijos van a estar en eso. No lo protejas, no lo sobreprotejas. Hombres chefs, diseñadores de moda, cantantes. Perfecto, perfecto. Lo que quieran, a lo que les guste, lo que les sientan. Lo que sientan. Pero, ¿qué vamos haciendo? No podemos sobreproteger, por favor. No te metas en decirle, no, pero es que, ¿y qué hizo tu compañero? Y te pegó, pegale también. Anda, averigua. Averigua porque, ¿saben qué pasa? Que en el colegio podemos estar teniendo un hijo que está haciendo bullying, una hija que está haciendo bullying y tiene otra personalidad en la casa y una personalidad distinta frente al grupo. Entonces, tenemos que ser un poco más observadores. A veces, una cosa en la casa, otra cosa con los amigos. Entonces, uno tiene que ser ciego a escuchar. Entonces, tenemos que saber poner límites y para eso el papá tiene que soportar. No podemos hablar dos cosas. Tenemos que darle el soporte a la mamá o a la familia y decir, vamos a hablar esto. Esta es la norma. Esto se hace así. Vamos a estar de acuerdo. Hasta aquí. O sea, vamos a... No importa que estén casados, que estén separados. Y también hay papás que hacen el papel de mamás. Sí, por supuesto. Hay muchos que hacen el papel de mamá también y pueden hacerlo perfectamente poniendo los límites, siendo cariñosos, sabiendo escuchar. Ahora, ¿qué pasa con ese papá que llega súper cansado, súper agotado? ¿Qué le está dando a un niño? Solamente lo que le sobra, su cansancio. Vamos a salir. Vamos. ¿Jugar? ¿Con qué? Pero no hasta de tu pelota. Sí, juega con eso. No. Papás, jueguen con sus hijos. Denle, ¿qué te digo? En 15 minutos yo me agotó, no sabes lo que me agoto. Hagan eso. Vayan, compartan 15 minutos con reloj. Van a ver. Generen memoria. ¿Eso qué quiere decir? Sáquense foto tomando helados. Como ella con William Levy y yo con Chayanne. Esas cosas para nosotros nos quedan, nos quedan. Ya confesó. No, de verdad. Ya confesó. Me gustan los morenos. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, fíjense, esas memorias que estamos generando son maravillosas. No tenemos que tener miedo de equivocarnos y que nuestro hijo se equivoque. No podemos alfombrarle el mundo a nuestro hijo, que le pasen cosas. No lo sobreprotejas. Que sea niña, que sea niño, no interesa. Deja que corra sus propias batallas. Deja que se defienda. Dale bases. Dale cosas. Enseñale su responsabilidad y, por favor, enseñale sus límites. No es lo mismo ser papá que ser progenito. No es lo mismo. Claro. Por lo tanto, puede haber un papá que aparece de tanto en tanto. Tengo en el consultorio miles de casos y me dicen, mis hijos se acuerdan solo por la billetera. Y yo le digo, ¿y por qué más? Solo te falta ponerte un huequito aquí para que seas cajero automático. Porque tampoco los chicos tienen papá, son huérfanos. ¿Qué vamos a hacer? Tampoco los buscas para tomar un helado, lo llamas para preguntarle qué se llama. ¿Qué le pasa? ¿A qué le tiene miedo? ¿Por qué? ¿Cómo te fue en la escuela? Claro, ¿por qué lo quieren? ¿Por qué no lo quieren? Si es importante, si no es importante. Tenemos que nosotros construir ese tiempo con nuestros hijos, no darlo por sentado de que ya somos... Yo escuché una vez, estaban hablando dos personas mayores, dos hombres, y dijo, no, lo que pasa es que yo estoy trabajando ahorita bastante para más adelante ya disfrutar con él, ¿no? Y a Garni el otro le dice, pero el tiempo, o sea, ¿quién te va a devolver el tiempo de tu niño cuando quizás queriera jugar pelota? O quizás cuando no sabía rasurarse, no sabía cómo rasurarse. No se recupera el tiempo perdido con los hijos. Claro, hay papás, digamos, que quieren trabajar toda su vida para después en grande disfrutar con su hijo. Y como si tuvieras la vida comprada, mañana te mueres y... Y pasó conmigo, perdón, Dani, pasó conmigo, por ejemplo, mi padre nunca estuvo en la casa, ¿no? Entonces ya cuando me llamaba para ir a almorzar, yo no quería, ¿por qué? Porque no había conversación. Claro, había un vínculo. Y como está, yo, bien, ¿y usted papá bien? Claro, como no había una relación. No había ese vínculo que se crea diario. Y ya huía, y él me decía, claro, prefería estar con tus amigos que estar conmigo, me decía. Entonces, peor una edad tipo 15, 17 años. No querés compartir con tu padre. Es más, si no tenés una amistad, no sé si amistad, pero si no tenés una confianza, no hay conversación, no hay nada. Y tiene razón, Carmina, con el tema de la importancia de las cosas simples. Porque si uno se pone a acordar las cosas lindas del niño, casi todas son re simples. O sea, las que más te gustaban, las que más disfrutaba yo con mi papá, que yo era tirarme en la cama, por ejemplo. O sea, corríamos y éramos como súper manicosos. Él se tiraba primero, claro, después venía mi mamá y nos trataba dos, tres. Pero nos divertíamos con cosas muy simples. Por ejemplo, teníamos en algunas partes de la casa había alfombra. Entonces, él me decía que todo el piso era fuego. Entonces, teníamos que pasar de alfombra a alfombra. Entonces, yo lo sujetaba y él me agarraba. Y te acuerdas hasta el día de hoy. Claro. Y creo que algo importante también que dijo Carmina para los padres también que son separados y de unas buenas luces. Que en mi caso hacemos eso de ponernos muy de acuerdo en la crianza y que vea el niño que papá y mamá están juntos en la educación mía. Que no es que, ay, me enojo con la mamá y voy y el papá me da los helados. Y entonces, él es el divertido y ella la aburrida. Entonces, si nos apoyamos los padres y cada uno le da el lugar al otro, el lugar del padre, el lugar de la madre. Entonces, el niño no importa que los padres sean separados, pero va creciendo con esa estructura, ¿no es cierto? Y eso es bueno que lo hablen para que más bien sean equipos, ¿no es cierto? En la hora de la crianza. Yo quiero darles un término bien importante a todos, que es la funcionalidad y la disfuncionalidad. A veces decimos, es que claro, ¿cómo no va a ser una torpe o un salvaje tu amigo si viene de un hogar disfuncional? Eso quiere decir que están divorciados, separados o la mamá soltera o lo que fuere. Y funcional quiere decir que hay papá, mamá, hijitos, por favor, errado. Una familia funcional es como un equipo que funciona. No tienen que estar presentes, no tienen que mirarse, porque hay papás que están ahí y dicen, ¿y por qué quedaste tantos años casada? Yo consulto con las mamás. Ni se hablan, ni se hablan. Se odian, el hombre tiene hijos por donde quiera, la mujer no sé qué, historias. Y el niño se da cuenta, ¿no? Por mis hijos, ¿para qué? O sea, para enseñarles que la vida es horrible, que no hay cariño, que no hay diálogo, que hay que soportar, ¿por qué? Entonces, miren, yo no estoy induciendo a la separación, por favor, que no se entienda de esa manera, pero a lo que yo voy es a lo siguiente. ¿Cuándo se convierten unos papás? ¿Cuándo funcionan? ¿Cuándo es funcional para un niño? Cuando tienen el mismo diálogo, ojo, no se puede decir, le voy a avisar a tu papá, en serio que si haces esto, le voy a enseñar. O si no, no le avises a tu mamá, nos va a matar. Hay cosas chistosas, como que comimos papas fritas por la demás, cositas, pero ya no las cosas fuertes, las cosas graves, ya no. Entonces, ni la mamá ni el papá son obros, los límites se ponen juntos, traten de poner juntos. No tengan miedo los papás de decir, hoy me equivoqué, hoy fallé, hoy no pude. Por favor, es muy importante que los hijos conozcan sus raíces, de dónde vienen, qué hacen. A veces los papás se llevan mejor separados y los ves felices. Nosotros vamos hasta el cine juntos, todo como va. Entonces, estoy hasta feliz porque lo que quieres ver a tus padres felices. Y lo que me preocupa... Estar juntos, estar peleando. Y también lo que un poco me preocupa es mi amigo Daniel, porque... ¿No le dice a Daniel cuando Anderita sale con el novio? Sí, porque a esa hora yo estoy con la novia de otro. Con la novia de otro, pero ¿sabe qué? Amigo, estás power. Ricky, está con el machete llamado, ¿no? Ustedes cuando tienen, son papás de adolescentes, son papás de adolescentes, por favor, escuchen. Que no creen que Adrián... Antes de hablar, por favor, escuchen. Es mío, 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 mío. Hay una pregunta para los papás, pero vos que eres papá, el único papá. Efectivamente, sí. ¿Con cuál de tus sentidos amas más a tu hija? Para eso no estamos preparados. Yo creo que con el corazón. ¿Por qué? Porque a veces ella no se da cuenta que yo la estoy mirando. Por ejemplo, le encanta pintar. Entonces a veces llega cansada, pero va y prende media hora y se pone a pintar sin que nadie le diga nada, no tiene ninguna obligación. Y viene del colegio cansada. Entonces a veces, como sé que, no digo que le molesta, pero ella prefiere que yo vea su obra terminada. No le gusta que venga... El proceso. El proceso. Entonces me pongo atrás de la cortina y me quedo... Las tías. ...cinco minutos mirándola. Y nada, es una sensación que me hace, no sé, me recuerda cuando estaba, qué sé yo, yo en el piano solito tres horas y Liliana subía también y me miraba así un poquito. Porque sabía que hasta que no estaba terminado, no sé qué. Entonces siento que es algo que va más allá de los sentidos tradicionales. Es algo que trasciende, ¿no? Y es muy lindo. Es hermoso. ¿Con cuál de los sentidos? Tenemos cinco sentidos que sabemos. Y el sexto parece que es la percepción, parece que es la intuición. Y ese sexto parece que pertenece siempre al alma. Entonces yo quiero a mis hijos con una cosa que no sé describir, pero que se llama alma. Y el alma es el contacto, es esa conexión, es esa cosa fuerte que es como un fuego que te quema desde la barriga. El cuello se te va y te pones a llorar, pero malísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú tienes ese amor tan grande, por favor, por lo que más quieras, díselo. Hazle saber. Y que eso no la compromete y no lo compromete absolutamente a nada. Pero sí lo compromete a amar. De la misma forma que tú lo amas, la vida. Mira, las personas, los animales, sus amigos, todo lo que le rodea. Un hijo que crece con amor no le interesa que tenga, que los jueguitos, que el auto, que la esclava, que la no sé qué picha se pone en pulsera. No, no interesa. Es suficiente que lo quieras. Pero por favor, para los papás que tienen un solo hijo o una sola hija, mamá y papá, hay una etapa en que se entra en cesantía. Espera, hagamos un momento. Cuidado. Te pregunto a los siguientes. Era que se le ha puesto mi caso. Cesantía, cesantía. Acuérdense, para mí es importante. Es que es un tema tan lindo que me gustaría que los le damos a desarrollar. Nos decíamos, desgraciadamente estamos con... Cesantía, que te cumpliste. Con lo que dijo Daniel. Cuando ya quieres ser el otro tema, para la otra visita, el hijo único es y todo eso que quiere hablar. Ya. Un abrazo para todos los padres de Bolivia, para todos los padres. Muchas gratitud. Carla, espérame Carla. Ya te he ido. Pero William Levy ahora no tiene tiempo. ¿Cuántas cosas? Él nos puede criticar.